Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Fuhrman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigas y amigos, a un nuevo episodio de este podcast Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, donde el foco y el objetivo es entregar herramientas pragmáticas accionables acerca de liderazgo, comunicación, desarrollo profesional y personal. Es un placer poder acompañarlos un episodio más. Y los quiero dejar invitados a, si estás escuchando esto solamente en formato audio, puedes también acceder a estas entrevistas en video. Basta con que vayas a mi canal de YouTube. Si me buscas por mi nombre, Gabriel Furman, podrás encontrar ahí ya las más de 75 entrevistas con personas que han venido a este programa a compartir herramientas y reflexiones prácticas y pragmáticas. Además de eso, quiero invitarlos a, mucha gente me ha preguntado en realidad, Gabriel, escuché que escribiste un libro. ¿Es cierto eso? La respuesta es sí, y acá está. Miren, para aquellos que están viendo el video. Acá está mi primer libro, que se llama Créete el Cuento, en el cual sistematizo un método de tres pasos para gestionar tus miedos, accionar y lograr resultados sorprendentes. Es un libro que con mucho cariño, dedicación, esfuerzo, bueno, tuve que creerme el cuento, desarrollar seguridad personal y confianza sana para poder soñar y luego concretar el sueño de poder escribir mi primer libro. Y si quieres saber más acerca de mi libro, los invito a revisar toda esa información en mi sitio web, gabrielfurman.cl. En el episodio de hoy, tengo el placer y el honor de poder contar con la presencia de Ricardo Gómez. Entonces, la bienvenida a este episodio. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por dejar un espacio en tu agenda para venir a acompañarnos y conversar. Con mucho gusto, muchas gracias a ti por la invitación. Quería comenzar esta conversación preguntándote, ¿a qué te dedicas hoy profesionalmente? Me dedico a un oficio que he llamado la musiconomía. Busco facilitarle a otras personas el desarrollo de sus habilidades sociales, sus comúnmente llamadas habilidades blandas, a través de la lúdica de la música, el cine, el teatro y la cocina. Y llevo trabajando en esto alrededor de unos 10 años. Y hace 4 años escribí un libro que se llamó Musiconomía, y ese es el nombre de la metodología que estoy ejerciendo hoy. Y hoy me llamo Musiconomista. Ese es mi oficio el día de hoy. ¡Qué genial! Me parece completamente creativo y genial. Gracias por compartir eso. ¿Hay otros musiconomistas en el mundo? Yo pensaría que sí, lo que pasa es que ellos no lo saben. Digamos que la primera persona que inspiró todo este movimiento de la musiconomía fue Benjamin Sander, el director de la Orquesta Filarmónica de Boston. Cuando en un documental, en un canal que se llama Filman Arts, lo vi dando coaching a empresarios grandes en el mundo a través de su orquesta sinfónica, y eso me pareció maravilloso, y eso fue lo que más me inspiró. Pero hay otros muchos que no se llamarán musiconomistas, pero que ejercen lo mismo que nosotros, que es ayudar a desarrollar habilidades de liderazgo, de escucha, de comunicación, a través de la música. ¡Qué interesante! Tengo tantas preguntas para hacerte. Vamos a ver por dónde comenzar. ¿Cómo, quizás por aquí, cómo llega la música a la vida de Ricardo Gómez? Desde la infancia, siempre he tenido la música como en la sangre, y cuando yo vivía, yo viví mi infancia en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y mi padre, que también era muy amante de la música, vio que tenía algún talento musical porque tarareaba las canciones con algo de oído, y me regaló un 4 a los 6 años y empecé a tomar clases de 4. Ese fue mi primer vínculo musical. Luego de eso, o paralelo a eso, llegó a mi casa un disco de Paco y Lucía, donde estaba la famosa versión de Entre Dos Aguas. Y esa no fue la que más me impactó, sino en ese mismo disco, una versión de Sarda de Monti, tocada por Paco, que me llevó a otro nivel de soñador. Pues dije, yo tengo que ser como Paco, yo quiero cargar una guitarra como la guitarra de Paco, y así se me volvió como una especie de obsesión. Después me di cuenta que el oficio de guitarrista era muy difícil. Y dije, no, yo ya no quiero ser como Paco, pero gracias a Paco por su inspiración. Y luego descubrí a Beethoven cuando tenía 11 años, en un concierto. Mi primer encuentro con Beethoven fue la novena sinfonía de Beethoven, tocada por la Pilarmónica de Bogotá, en un auditorio en la Universidad Nacional de Colombia, que se llama León de Greiff. Y ahí sí dije, no, yo tengo que de alguna manera seguir vinculado con la música. No estudié música, estudié Administración de Sistemas y estudié Administración de Empresas, y mucho después de estar ejerciendo como Administrador de Sistemas, fue que dije, me voy a arriesgar a dedicarme a la música. Y empecé a componer música de la región andina colombiana, lo que llamamos acá bambucos, pasillos, danzas. Y saqué un disco en el año 2005, al que le fue, por alguna razón, muy bien. Y ahí incursioné en el área de la música, también fui guitarrista de una artista muy famosa en Colombia. Entonces nunca perdí el vínculo de la música, hasta que dije, creo que se puede combinar tanto la Administración de Sistemas, como la Administración de Empresas, y la música. Y de ahí nació la musiconomía. Quería primero agradecerte por contar esa historia, en resumen seguro hay tantos otros detalles, pero primero agradecerte por abrir el libro, una página por lo menos, del libro de tu vida. Quería regresar un poco más, antes de entrar al liderazgo y empoderamiento, a eso que te llamó la atención de Sandler, me dijiste, ¿cierto? Benjamin Sandler. Benjamin Sandler. Quería que nos cuentes un poco más, a mí, a la audiencia, ¿qué es lo que observaste que cautivó o tomó tu atención ahí? Primero, que era una plataforma totalmente novedosa para mí hablar de liderazgo desde la música. Si bien ya habíamos escuchado el famoso cliché del director de orquesta como un líder empresarial, creo que la gente no ha desarrollado muy bien ese concepto, porque muchas de las personas no tienen ni idea qué hace un director de orquesta realmente, y algunos colegas hablan de solo mover la batuta, como si fuera un acto mágico. De alguna manera lo es, pero hay mucho trabajo detrás. Y entonces, la manera como Benjamin usaba la música para hablar de liderazgo me pareció poderosísima, y entendí que la música es un sistema de relaciones, de sonidos y silencios, en donde bien ubicados permiten una emotividad hacia alguien. Y cuando lo extrapoló él en sus charlas hacia el liderazgo, dije, esto es lo mismo. El liderazgo es gestionar un sistema de relaciones que bien ubicados emocionan a alguien. Entonces me di cuenta de que había un parecido muy grande entre la definición de música y la definición de empresa. Y creo que nosotros somos musicales por naturaleza, y que las empresas siempre son orquestas que no necesariamente están sonando muy bien todo el tiempo, como si lo hace una gran orquesta. Y eso fue lo que me cautivó. La forma también como conversaba Benjamin con sus músicos, para sacar lo mejor de ellos, también me pareció poderosísimo, como un ejemplo de empoderamiento. Porque los hacía hacer una introspección de lo que entendían de la música, de lo que ellos podrían dar, para enfocarlo a través de su instrumento y emocionar a la gente. Y las conversaciones de Benjamin siempre iban en función de cómo vas a emocionar a la gente. Porque la técnica siempre va a estar a favor de la creatividad y a favor de la emotividad. La sola técnica pareciera que no hiciera nada. Hay muchos músicos virtuosos muy técnicos, pero algunos no nos emocionan. Y eso fue lo que más me cautivó y empecé a explorar por ahí esta relación de la música con las relaciones humanas y tiene todo que ver. ¿Cómo fue ese... En realidad lo voy a preguntar de otra forma. ¿Esa experiencia o esa charla o taller de Benjamin Sandler, ¿eso está disponible en algún lugar? Si alguien está interesado, ¿puede acceder a eso? Yo no lo he encontrado. Yo llegué a ese documental gracias a un amigo de la universidad. Yo era docente en una universidad y él me dijo, todo lo que tú quieres hacer con la música está resumido en este capítulo. Me dijo así. Me restó un cassette de VHS. Ya podrás imaginarte en qué época estábamos. Y en ese cassette de VHS había una grabación bastante precaria de ese documental que te digo, que está en el canal Firman Arts, que se llama Música en el alma. En español, la traducción al español era Música en el alma, pero literalmente se llama Tocando sobre una nalga. Se llama así. Porque Benjamin habla de que el pianista, cuando se mueve con cuerpo entero, empieza a tocar sobre cada una de sus nalgas. Y eso es lo que hace que emocione al público, más allá de solamente mover las manos. Lo he buscado por todo lado el documental, en YouTube, en Internet, incluso con el mismo canal y no he logrado ubicarlo. Yo solamente tengo mi copia que la pasé de VHS a CD, pero tiene una calidad muy mala. Sin embargo, así me emocionó. No sé si haberlo visto de HD y full resolución me hubiera emocionado más. Pero infortunadamente no hay acceso fácil a ese documental hoy en día. Eso es un documental que debió salir por ahí en el 2003 o 2004 en el canal Firman Arts. ¿Cómo fue tu transición, el primer encuentro que tuviste con la música, aplicándolo al desarrollo de liderazgo y habilidades sociales? ¿Cuál fue tu primera experiencia facilitando algo así? ¿Cómo fue? Fue un taller que creé en el 2010, que todavía tiene el mismo nombre, que se llama El Poder de Dar Poder. Y lo dicté para la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes, una universidad prestigiosa aquí en Colombia. Y la gente como que iba más en plan de entretenimiento, pensando que era una forma de ver la historia de la música. Y cuando se encontraron con que hablábamos de liderazgo, de empoderamiento, de escucha a través de la música, pues fue un impacto muy fuerte para ellos, pero también gratamente recibido. Entonces recibimos una retroalimentación bien positiva desde el lugar de, esto parece innovador, esto parece distinto, y hay que seguir hablando de liderazgo a través de la sensibilidad de las humanidades como una herramienta como es el arte musical. Entonces, ese fue un primer acercamiento con el público. Ya luego fuimos mejorando el performance y metiéndole algunas variables que tenían que ver más con el campo corporativo y empezamos a ofrecerlo a empresas para desarrollar escuelas de liderazgo a través de la música. Entonces lo hicimos con empresas de bebidas gaseosas, lo hicimos con empresas del sector de hidrocarburos y ha tenido muy buena acogida. Infortunadamente, el mensaje no llega tan fácil, todavía seguimos pensando en hablar de liderazgo desde un concepto muy técnico y como que la gente no entiende cómo podemos hablar de liderazgo desde la música, la gente cree que los vamos a entretener, la gente cree que los vamos a poner a cantar y a bailar y es lo que menos hacemos. No buscamos entretenerlos, sí buscamos que sea entretenido, pero no buscamos entretenerlos porque usamos la misma metodología de Sander que es hacer una introspección de cómo te está funcionando a ti tus relaciones y la música es una plataforma, es una gran excusa. Claramente en los talleres y en los procesos ponemos música, escuchamos música, pero no la ponemos por gusto o porque sea estéticamente bonita, sino la ponemos para ver cómo funciona la música y sobre todo cómo funcionan los músicos en el escenario. Entonces desde ese punto de vista ha sido bastante beneficioso para nosotros la recepción que ha tenido el taller del poder de dar poder y este concepto de la musiconomía en ámbitos corporativos. Me da tanta curiosidad y te voy a hacer la pregunta directamente. si nos pudieses dar como un ejemplo descriptivo, específico de, por lo menos aunque sea como una sección de ese taller, ¿qué es lo que ocurre ahí? Dependiendo de lo que queramos lograr, hablamos de tres habilidades importantísimas. Una, la habilidad de escucha, otra la habilidad de liderazgo y otra la habilidad de empoderamiento y retroalimentación. Entonces la habilidad de escucha lo que hace uno es mostrar dos orquestas tocando la misma obra. Solo que una de las orquestas es la Filarmónica de Viena y otra de las orquestas no es la Filarmónica de Viena. Y es una orquesta que suena especialmente distinto, por no decir que suena especialmente desafinada y desatinada. Pero las mostramos no diciendo cuál es mejor que la otra, sino las ponemos una detrás de la otra y el público elige con cuál de las orquestas le gustaría tocar y por qué. Entonces nos encontramos con que la mayoría de respuestas sería tocando con la Filarmónica de Viena, no porque sea la Filarmónica de Viena, sino porque les suena bien. Pero hay otras que dicen me gustaría tocar en esa orquesta que no suena tan bien porque me pongo el reto de hacerla sonar bien. Entonces ahí alcanzas a leer cuáles son los conceptos de liderazgo para cada quien, cómo están afinándose sus oídos, porque tenemos el oído musical todas las personas. Y en ese orden de ideas, pues se sorprende la gente de ver cómo puede una orquesta sinfónica sonar, cómo suena. Y también empezamos a instalar el concepto de no necesariamente tienes que ser una persona técnicamente dotada para ser un buen líder y acoplarte a un equipo. Tienes que tener otras variables, cómo escuchar bien, una buena empatía, ser absolutamente recíproco y entender que las cosas pasan colectivamente. Y ahí se instala un concepto como que la música no solamente funciona por la estética en sí misma, sino que funciona porque la estamos haciendo juntos. Y a partir de ese momento desarrollamos todo el concepto de escucha, liderazgo y empoderamiento. O sea, si entiendo bien lo que ocurre en el taller, una de las cosas que ocurre es que tú le muestras a los participantes esto en formato video, ¿es correcto? Correcto. Cuando podemos hacerlo presencial, también lo hacemos de manera presencial, ya no con estas dos orquestas, sino con los músicos tocando de manera afinada o desafinada. Pero hoy en día sí lo hacemos con video. Qué interesante. Estoy emocionado de poder conversar de esto. Creo que lo que me está ocurriendo a mí ahora es que al escucharte estoy juntando dos áreas que en mi vida han sido fundamentales en mi desarrollo, que es la música, pero especialmente el jazz y la improvisación musical. Y por otro lado, el desarrollo mío como facilitador y formador de líderes. Y veo cómo se está juntando esto. Y es una idea que de alguna forma... Sí, es una idea que de alguna forma vengo procesando hace un tiempo. Creo que el jazz me ha enseñado tanto de cómo enfrentar la vida, la improvisación, la interpretación del error, el hecho de la espontaneidad. Una vez, por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de un pianista de jazz famoso que se llama Herbie Hancock. Sí. Una vez él estuvo en Chile y yo fui al backstage. Fui a la... Después del concierto me junté con él a conversar. Y bueno, él tiene una trayectoria muy importante. Fue el pianista de Miles Davis por muchos años, etc. Le pregunté, ¿cuál crees tú? Yo como baterista, yo soy baterista de jazz. Ok. Y le pregunté entonces, ¿cuál crees tú que es la mejor habilidad que yo como baterista puedo desarrollar para mejorar? Y no sé, yo pensé que me iba a decir, haz ejercicios tres horas al día o ponte a ver videos de los maestros, etc. Y me dijo algo increíble, Ricardo. Me dijo, saber escuchar a los otros miembros de la banda. Así es. ¿Cómo eso resuena con tu trabajo? Pues es que todas las relaciones se gestan a partir de la escucha. No puedes, no tienes otra forma de relacionarte. ¿Sí? Ahora que me dices que eres baterista de jazz, recuerdo una frase de un jazzista que se llama Telonius Monk, que dice, que no seas batería no significa que no debas llevar el ritmo. Y está muy alineado a lo que te decía Herbie Hancock de escucha a los demás, porque no hay otra forma de relacionarte para que puedas trabajar colectivamente, escuchando. Y el jazz te da unas herramientas buenísimas porque te enseña a escuchar para reaccionar asertivamente. Porque el jazz, cuando estás improvisando, es una constante preparación. O sea, a nosotros confundimos el concepto de improvisar como hacer cualquier cosa, como diríamos en Colombia, cualquier chambonada. Resulta que mucha gente sí improvisa, sí, porque el concepto de improvisación es como sacar cualquier cosa. Pero en el jazz o en la música, porque Beethoven también era un excelente improvisador, está la constante preparación de ir ajustando tu escucha para saber reaccionar con lo que te propone el entorno. Y eso es improvisar, reaccionar de la forma más asertiva a lo que te está proponiendo el entorno. Y para eso no tienes otra cosa que escuchar muy bien sin tomarte las cosas personal, sin presuposiciones y siendo muy objetivo. Que tú decidas la interpretación del error. Los jazzistas no ven errores porque no lo ven como un error. Siempre lo ven como una oportunidad. Y en el corporativo debería funcionar igual. No deberíamos ver los errores como algo que fue fracasado, sino tener el tiempo suficiente para adaptarnos a esa nueva propuesta y crear una historia diferente alrededor de eso. Pero obviamente los empresarios no están dispuestos a gastar ese tiempo que se gasta un jazzista en el escenario creando eso. Pero yo lo que digo es no vas a gastar mucho tiempo si tienes a la gente afinada escuchando. Si tienes a la gente compitiendo para ver quién es el mejor, sí te va a costar mucho dinero. Quería compartir una pregunta con la gente que nos está escuchando y que nos deje sus comentarios en el chat para poder traer sus opiniones a esta conversación con Ricardo. Y la pregunta que se me ocurre es ¿cómo usas tú la música hoy para crecer como profesional o líder? Nos encantaría con Ricardo poder escuchar tus respuestas a esa pregunta por el chat y las vamos integrando acá a la conversación. Yo quería volver Ricardo al concepto del líder como director de orquesta. Creo que la metáfora tiene tantas cosas para cosechar. ¿Cómo en la práctica alguien que está liderando hoy puede aprender de un líder de orquesta o de un director? Bueno, el director de orquesta es aquella persona que gestiona la comunicación por un lado de la orquesta es un mediador y es un facilitador de la escucha. La razón por la que existe un director de orquesta es porque en la época en que nacieron los directores de orquesta como oficio porque las orquestas eran muy grandes y entre ellas no se podían escuchar. Necesitaban a alguien que llevara la batuta o que llevara el ritmo de la sonoridad para que los músicos no se perdieran y se escucharan entre sí. Entonces de ahí primero nació el director de orquesta con una batuta que no era batuta sino un bastón que lo pegaban que lo hacían golpear al piso para que llevara el pulso de la música hasta que después el que llevaba el pulso el que se inventó ese sistema se clavó el bastón en un dedo que tenía diabetes y le dio un gangrena y le amputaron la pierna y murió. Entonces al morir dijeron este elemento no nos va a seguir sirviendo vamos a buscar otra manera. Entonces encontraron la manera de subir al director en un podio y hacer una extensión de la mano con la batuta y ahí se ve empieza a nacer ese concepto de solo es mover la batuta pero no es solamente mover la batuta. El gran trabajo de un director de orquesta no está en mover la batuta está en las conversaciones que tiene con los músicos previo a la presentación. O sea, el escenario ideal para el director de orquesta es el ensayo y las conversaciones si bien hay conversaciones técnicas no se centran en la técnica de cada instrumentista porque se asume que cada instrumentista ha desarrollado su técnica en casa sino que se centran en la emocionalidad de la obra y en cómo debe ser entregada la obra para que emocione al público. Cómo debe ser interpretada por un lado porque tenemos compositores que ya no viven entonces es cranearse de esa manera de entenderla entre todos y dos cómo llevar esto congruentemente para que emocione al público lo más cercano a la versión original del compositor y las conversaciones siempre se dan desde la emoción cómo debe emocionarse el músico cómo debe escuchar el músico casi nunca se centran en la técnica porque se obvia porque estamos ante músicos profesionales cuando son orquestas de nivel cuando no son orquestas de mucho nivel entonces ya el trabajo del director tiene mucho que ver con la técnica y tiene mucho que ver los maestros que están enseñándole a esos instrumentistas para que lo trabajen en casa todo el tema técnico de la ejecución pero siempre se centra en la gestión de las emociones y en la retroalimentación constante y eso es lo que en el cliché la gente no sabe qué hace el director la gente cree que solamente es mover la batuta la gente está alineada per se y resulta que hay un trabajo muy fuerte individual que está coordinado por el director pero el director lo tiene tan empoderado que no está encima de cada músico a ver si está estudiando o no porque el director no puede estar encima de cada nota porque le es imposible es imposible hacer música estando encima de cada nota hay que confiar entonces una de las características es yo traslado el poder a los músicos porque son los músicos los que van a realmente hacer la música si bien el director le da vida a la música poniendo de acuerdo a todos los músicos los que toman la decisión de que eso suene son los músicos entonces es el único músico de la orquesta que no emite sonido alguno pero que sobre él recae la responsabilidad del sonido de esa orquesta y me parece tan interesante la metáfora es como que de alguna forma si tomamos al director de orquesta como líder su rol es silencioso entre comillas sin embargo clave en esta preparación que hay antes del escenario a través de conversaciones y conectando emocionalmente a los músicos con lo que sienten y eventualmente eso se proyecta también a la audiencia así que entiendo bien así es y una de las cosas que también hace el director es recordar a los músicos el motivo de cada obra porque el motivo de cada obra es que es la idea fundamental de cada obra es la que los vincula emocionalmente para que transmitan la emoción George Frederick Telemann dice solo un músico emocionado es capaz de emocionar y para eso está el director de orquesta el líder es una persona pasiva hay dos cosas que sí pasan tanto en el corporativo como en las orquestas y es que en la carátula del disco sale el líder como el gran hacedor del milagro y a mí me parece que eso es un acto bastante egoísta de parte del líder y bastante egoísta de quien toma la foto o de quien cuenta la historia porque no puede ser posible que una sola persona logre el milagro lo logramos entre todos luego las fotos de las orquestas sinfónicas deberían ser todos los músicos al igual que en las empresas está bien que hay una cara que está liderando pero no es la única cara que me parece que es un acto arrogante de las organizaciones y también de los esquemas de las orquestas sinfónicas supongo que es para ahorrar dinero que lo hacen así pero me parecería que hay que tener en cuenta a todas las personas que están logrando el milagro en este caso de hacer música y siento que uno con las empresas también hace música de lo que conversamos antes de empezar a grabar y también coordinando este encuentro el tema del empoderamiento es también central en el trabajo que tú haces y cuando hablamos de empoderamiento llevándolo de la música a lo corporativo ¿qué es realmente o qué es para ti empoderar? para mí empoderar es compartir el poder y es contar con las demás personas para que podamos hacer la ejecución en conjunto y por eso el parangón con orquestas sinfónicas o con ensambles de jazz tiene mucho sentido ahora también hablamos de estar empoderado un guitarrista solista también debe estar empoderado pero la definición para mí de empoderamiento es compartir el poder a partir de enseñarle a pensar a las personas y aprender a pensar uno mismo qué tipo de decisiones debo tomar frente a una estructura que me dan y responsabilizarme sobre las acciones que esa decisión es arrojar de tal manera que yo entienda muy bien cómo emocionarme cómo ser asertivo y cómo lograr el resultado frente a otros y responsabilizarme sobre eso y en las corporaciones hoy en día todavía tenemos mucha gente esperando instrucciones porque no están altamente empoderados pero tenemos líneas de sucesión que son escasas realmente por eso porque no estamos preparando a la gente para ser estratégicos sino estamos preparando a la gente para seguir siendo tácticos cuando hablo de seguir siendo tácticos en el caso musical es hay pianistas que solo tocan el piano decía Alfred Brendel el pianista húngaro y con esto quiere decir solamente tocan y ya no emocionan no aportan no desarrollan el instrumento no desarrollan el sonido simplemente le dicen que hay que tocar y tocan repiten lo que hay en la partitura lo que llaman técnicamente un músico ejecutante pero necesitamos músicos intérpretes que sean capaces de recibir la información de poner esa emocionalidad esa técnica y esa funcionalidad que es lo que llamamos al final musicalidad que es lo que nos emociona y ponerlo a favor del proyecto en conjunto y eso es realmente empoderar pero para empoderar necesitas saber muy bien qué talentos tienen las personas y sobre todo altos niveles de paciencia porque las personas tanto los músicos como las personas desarrollan su instrumento a través de mucho tiempo de práctica y es lo que el corporativo no está dispuesto a tener darles tiempo a las personas para que desarrollen su instrumentalidad y desde ese punto de vista debes empoderarlas por ejemplo en el teletrabajo no conozco persona más empoderada para teletrabajar que un músico porque el músico teletrabaja desde el principio de la música y qué significa eso teletrabaja es yo me preparo muy bien en casa para solo encontrarme con mis colegas a ensamblar la obra que es lo que no sabíamos hacer antes de la pandemia trabajar colectivamente y la pandemia nos llevó a teletrabajar todavía no sabemos teletrabajar muy bien porque nos hace falta el conjunto pero nos están enseñando los músicos a trabajar así trabaja muy bien en tu casa que a la hora de reunirte con los demás ya tienes la gran mayoría de la obra ensamblada y ahí es cuando el director o el jefe o el director del ensamble de jazz tiene esta conversación para que entendamos emocionalmente qué es lo que estamos haciendo y cuál es el conjunto que vamos a entregar luego para mí el ejemplo de empoderamiento es un músico tanto de jazz como de la orquesta sinfónica ahora de jazz tiene mayor poder porque tiene esa capacidad de decisión que no tiene el músico sinfónico porque al jazzista no lo limita a la partitura solo lo limita a la voluntad de hacer música o lo limita al contexto o lo limita al tiempo que le dieron al escenario pero no depende tanto de la partitura si bien tiene una estructura no depende tanto de ella como si dependen algunas empresas tanto de la partitura que se enfocan tanto en la partitura que dejan de escuchar cuando el músico clava su mirada solo en la partitura no escucha al no escuchar se desencaja y al desencajar desentona y el entregable es desastroso entonces los músicos empoderados debemos tener la partitura como una guía pero debemos entender muy bien que lo que estamos es transmitiendo emociones por ejemplo Ricardo Mutti habla de la labor del director de orquesta como aquel que saca de los músicos el alma no las notas el alma y que se convierten en notas porque las notas son la expresión concreta de los sentimientos pero lo que gestiona el director es sacar esa musicalidad porque si se tratara de repetir notas el solo movimiento de la batuta es suficiente y el movimiento de la batuta no es simplemente es un símbolo de que ya hemos trabajado y como debo ya emocionarme para entregar la obra y para lograr eso es lograr altos niveles de empoderamiento del músico porque el músico te da la confianza para dirigir de que va a hacer muy bien lo que va a hacer y lo va a hacer en el momento adecuado en el corporativo todavía tenemos muchas microgerencias muchos liderazgos pendiente del minuto a minuto de cada uno de los colaboradores y del paso a paso de las tareas que les dieron eso no tiene mucho sentido porque es muy costoso tener un director que esté en casa de cada uno de los músicos viendo a ver si están estudiando y los directores de orquesta también ganan muy bien como gana un CEO de una multinacional luego su labor es siempre más estratégica la diferencia está en que lo estratégico del director está en cómo emocionamos al público y cómo emocionamos a los músicos para que emocionen al público lo estratégico del CEO es cómo hacemos dinero a veces pasando por encima de cómo emocionamos a nuestro público y cómo emocionamos a los nuestros hay algo que olvida a veces el liderazgo corporativo emocionar a los propios para poder emocionar a los de afuera pero nos preocupan más los de afuera y ahí es muy difícil hacer música La sensación que me da al escucharte Ricardo es como estoy fascinado por lo que estoy escuchando y hay otro lado de mí que que dice que tiene una visión como un poco más crítica y escéptica sobre cómo reacciona un corporativo cuando tú vas con estas ideas a trabajar con la música temas de liderazgo emociones ¿cómo haces tú como musiconomista para transmitir la pasión que tú ahora me estás transmitiendo a ti a un corporativo duro y de estrategia vertical y más quizás un poco a la antigua ¿cómo manejas eso? Primero trato de conectarlo con la verticalidad que tú dices y de lo rígido y una forma vertical y rígida de trabajar es con los conceptos de música sinfónica o música clásica o música erudita que por lo general tienen muchas rigidez a la hora de ser interpretadas y segundo hacerle entender durante todo el proceso que la calidad del resultado siempre va a ser afectada por la calidad de la emoción significa que como esté yo entrego si no estoy muy bien no voy a entregar muy bien y tercero enseñarle a escuchar a las personas para que él pueda tener una conversación en donde esa musicalidad esté presente entonces te voy a dar te voy a contar una anécdota con una de estas de bebidas gaseosas teníamos a todo el cuerpo directivo gerentes de zona gerentes regionales que son los que toman las decisiones de ventas de esta bebida los teníamos frente a unos músicos y los músicos tocaron era una flauta y una guitarra y tocaron para ese auditorio era un auditorio más o menos de 15 gerentes o de 15 personas y uno de los gerentes le di la batuta le dije bueno tú vas a dirigir a estos músicos cuando los músicos tocaron lo primero que le preocupó al gerente fue que le gustara a él entonces le dije hazle una buena pregunta a este par de músicos para que mejoren su interpretación y lo único primero no le hizo una buena pregunta les dio una instrucción a mí ya me daba luces del estilo de liderazgo de él entonces les dio una instrucción y fue decirle a la flautista ven párate acá y al guitarrista siéntate aquí porque no me gusta como los veo si te paras acá y te sientas aquí me va a empezar a gustar entonces antes de que intervinieran yo intervine y le dije ven tú preparas a tu gente para que toquen como a ti te gusta o preparas a tu gente para que toquen con la emoción que el público necesita porque si estás contratando gente para que te dé gusto creo que estamos en la posición equivocada porque al final ni siquiera el dinero es tuyo lo contrata la compañía uno no puede contratar gente para solamente darle gusto uno tiene que contratar gente para que suene colectivamente bien pero sobre todo desde su propio poder porque desde el liderazgo es ayudarle a encontrar su propia fortaleza no decirles cómo tienen que tocar sino de ayudarles a encontrar después de esa intervención recuerdo que yo tenía a la persona que me contrató que era la señora de recursos humanos al lado mío conversando con otra señora y escuché un uy y cuando escuché ese uy dije miércoles creo que aquí se me acabó el trabajo pero en realidad el uy venía de por fin alguien hace ver a esta persona que las personas necesitan emocionarse y no solo recibir instrucción al final del taller esta misma persona a la que intervine que fui bastante directo con ella le dijo a la señora de recursos humanos necesitamos replicar este modelo en todo el resto del país porque esto realmente si es un taller de liderazgo porque me hizo caer en cuenta de la verticalidad que manejamos busquemos ser más horizontales y eso pues fue para mí gratamente recibido y te debo decir que me asustó mucho enfrentarlo así pero si no lo enfrentaba así creo que ser musiconomista no tendría sentido entonces así te puedo contar cómo recibe algún corporativo esto de la música por ejemplo hay otra hay otra anécdota con otra empresa en donde siempre yo te conté ahora al inicio de la entrevista que tengo una orquesta que suena bien y una orquesta que suena mal sí al principio de esto puro al principio teníamos los músicos que sonaban bien y los músicos que sonaban mal y sonaban así de a cosa cuando empezaron a sonar mal lo primero que pensaron fue trajimos al conferencista equivocado porque estos músicos están sonando mal y estaban buscando la perfección entonces cuando yo hice la analogía y paré el ejercicio consistía en que los músicos tocaban mal y esperaban un aplauso y aún así aplaudían yo le dije al corporativo le dije al corporativo ¿por qué aplaudes? no pues porque tocaron pero tocaron mal ¿por qué los aplaudes? ¿no? porque pues por educación eso mismo hacen tus clientes contigo te aplauden por educación aún tocando mal y eso también le hace entender a la gente que creemos que el cliente lo está recibiendo muy bien porque nos aplaude y resulta que no hay nada más engañoso que un aplauso y es mejor no hacer para recibir aplausos sino hacer para impactar para cambiar para emocionar y cambiar vidas ¿no? ¿qué significa ahí para entender qué significa que el cliente aplauda? normalmente cuando vas a un concierto te aplauden tú eres baterista te aplauden ¿sí? tú seguramente que verás que porque te aplaudieron las cosas sonaron bien el cliente hace exactamente lo mismo no es que no es que se pare y te aplauda sino que no es capaz de decirte que lo estás haciendo mal y ese silencio que pone el cliente al no oponerse a un mal servicio es una forma de aplauso porque las empresas creen que como el cliente no ha dicho nada entonces está bien porque está porque el cliente de alguna forma está comprando pero está silencioso pero sigue comprando ¿correcto? sigue comprando y sigue comprando sabiendo que no le está gustando porque seguramente compra porque lo que está recibiendo sí le da la funcionalidad que necesita pero el servicio que recibe no le gusta tanto pero no es capaz de decirlo y el corporativo cree que cuando está en silencio y sigue comprando las cosas están muy bien y en pocas ocasiones le preguntan cómo está sucediendo fíjate que ahora con la pandemia y con todo esto de la tecnología a mí me llegan muchas encuestas de lugares que he visitado en donde me preguntan si me fue bien o no y me prometen que van a conversar conmigo jamás llega la llamada de conversar conmigo y eso yo lo tomo como ese aplauso que da el público pero que a la final dicen no vuelvo a este concierto y es ahí donde tenemos que estar muy pendientes de no solamente recibir el aplauso y de recibir el gracias del público que cualquier persona educada gracias a si no le guste sino estar en constante comunicación con el público porque al final la música se hace con el público no para el público si uno involucra eso en el contexto del concierto porque la palabra concierto viene de sentarse a conversar para ponerse de acuerdo y nosotros nos sentamos a poner de acuerdo con el público y el público decide si nos aplaude o no pero no es solo el aplauso es lo que realmente se lleva al público del esfuerzo que están haciendo los músicos para emocionarme las personas le diga alguna vez en linkedin siempre te recordarán por como las hiciste sentir y eso es lo que busca un músico más allá de solamente que lo aplaudan entonces creo yo que en el corporativo esto de los aplausos son engañosos así como los premios puedes ganarte muchos premios y seguir teniendo un servicio que no convence y ahí hay que tener una forma de comunicación constante que es lo que hacemos los músicos cada vez que nos sentamos en el escenario y es pongámonos de acuerdo ¿qué hace un músico antes de arrancar un concierto? afinar ¿y qué significa afinar? pongámonos de acuerdo y con esta postura de acuerdo de ahí no nos bajamos porque si hay algo que respeta a un músico es el acuerdo inicial un músico no hace lo que quiera en el escenario hace lo que la orquesta necesita siempre en función de lo que el público le está pidiendo a veces al público no le gusta oír eso que está recibiendo porque que el carácter dimisional de la orquesta no solamente es satisfacer el gusto del público también es formarlo también es indicarle que hay otras formas de sonoridad y es enseñarle a escuchar como se escucha este tipo de músicas tanto en el jazz como en la música sinfónica mientras te escucho no puedo evitar que se me venga a la mente uno de mis discos favoritos de jazz que se llama Kind of Blue de Miles Davis sí es un disco histórico digamos en la historia del jazz es un icono es de culto claro de culto entonces hay en ese disco creo que hay tantas como lecciones de vida sin que los músicos digan una sola palabra correcto por ejemplo hay improvisaciones ahí de Miles Davis que son bellísimas y lo que me he dado cuenta es que la genialidad de Miles Davis en ese disco y la belleza de sus improvisaciones no es solamente con las notas que toca a través de su trompeta sino que también o incluso más por los silencios que deja entre una y otra nota tal cual ¿qué relación crees tú que hay entre el silencio y el liderazgo? toda la mejor forma no lo esperaba eso la mejor la mejor forma de liderar es estando en silencio saber que no tocar decía Ornette Coleman decía el secreto está en saber dónde no tocar y saber qué no tocar y el mismo Miles Davis también lo hace y lo acabas de decir tú con el silencio la mejor la forma más poderosa de liderar es a través del silencio porque entre más escuches más sabes cómo debes emocionarte y cómo debes dar la instrucción respectiva o el estímulo respectivo para que la gente se mueva el silencio es el lienzo de la música el silencio siempre ha estado la música trata de romper ese silencio y entonces hay una pelea física realmente de la física que es cómo rompemos constantemente ese silencio porque el silencio siempre me va a invadir entonces la relación de liderargo y silencio es toda porque el silencio siempre debe estar no es que siempre esté ahí sino que siempre debe estar ¿en qué momentos? pues como lo dice el personaje de Mozart in the Jungle en el tercer capítulo de la primera temporada en donde Gael García hace las veces de director de la Sinfónica de Nueva York y dice la música no está en las notas sino en el silencio entre ellas cuando nota que su orquesta está haciendo mucho ruido pero no está musicalizando es decir no están analizando la música no la están sintiendo solo están repitiendo entonces les dice la música no está en la nota sino en el silencio entre ellas y uno de los grandes defensores del silencio en la música fue Beethoven yo siempre he pensado que Beethoven se quedó sordo porque era un gran defensor del silencio porque para él las pausas musicales eran súper claves cosa que no hacen muchos músicos de hoy en día que repiten y repiten y repiten con mucho virtuosismo pero no hay musicalidad entonces a tu pregunta el silencio versus el liderazgo la relación es casi que vida o muerte con el silencio es que realmente puedes liderar porque sabes en qué momento actuar y poner esa nota precisa que motiva a tu gente pero hay obras como 433 de John Cage que solo se basan en el silencio y en el ruido que se genera alrededor me parece un poco loco esa propuesta pero tiene mucho sentido porque lo que nos dice John Cage al menos lo que yo interpreto es la música solo va a suceder si hay silencio si no hay silencio es factible que no suceda al igual que en el liderazgo es mejor mantenerse callado y hacer más desde el silencio que desde desde el hablar ahora al líder que de verdad tiene mucha connotación en el mundo es aquella persona que come callado como decimos en Colombia y da resultados con el hacer y hace que su gente se mueva pero sin hacer tanta bulla hoy tenemos muchos liderazgos bulliciosos y ya estamos de mucho ruido hasta acá estamos de ruido necesitamos más musicalidad quería leer un par de comentarios que han llegado por ejemplo Aníbal Cádiz Briseño dice grande tus consejos me han ayudado mucho imagino que se refiere a ti si supongo si se refiere a mí muchísimas gracias sobre todo por lo de grande porque eso es difícil recibirlo pero bueno muchísimas gracias José Eduardo Muñoz dice la mejor forma de liderar es estar en silencio que interesante desarrollo muchas gracias gracias es una cosa que he aprendido como músico y también como profesional porque si hay alguien bullicioso es una empresa las empresas deberían aprender de los músicos a estar en silencio es decir esta frase de saber que no tocar aplica mucho para las organizaciones de hoy en día me parece fascinante como a veces el silencio es la es la condición para el habla en realidad quizás el habla efectiva no es fértil sino en un espacio reflexivo silencioso previo creo que ahí hay mucho muy interesante si dime en la conversación siempre el silencio es el que te da la pauta para entender lo que está pasando cuando estás conversando y nos la pasamos en el ruido porque por alguna condición nuestro cerebro se angustia cuando está en silencio e intenta romper ese silencio y muchas veces lo rompe de manera no asertiva porque no sabemos dominar ese silencio cuando aprendemos a dominar ese silencio las conversaciones se dan si hay momentos en que se genera angustia hay silencios muy tensos muy tensionantes muy difíciles de llevar pero mi consejo es que siempre la contraparte si yo estoy liderando el proceso siempre la contraparte romperá ese silencio en algún momento y siempre será mejor que sea la contraparte la que lo rompa y no yo porque al romperlo yo estoy interrumpiendo su silencio y cuando yo interrumpo su silencio interrumpo su integridad y eso me parece altamente agresivo en esa perspectiva paradójicamente si dos personas piensan lo mismo de que el otro va a romper el silencio seguro entonces en realidad serían en silencio para siempre ¿no? hasta que alguno de los dos cede ah claro algún momento uno va a ceder alguno de los dos cede y si se quedan en silencio por alguna razón lo interpretarán así y buscarán otras maneras de comunicarse ¿sí? lo que pasa ahora es que ante un estímulo yo tiendo a defenderme más que preguntar para entender por ejemplo y eso es lo que pasa con las conversaciones hoy en día tanto las retroalimentaciones corporativas como conversaciones familiares con la pareja con los amigos siempre hay alguien que quiere ganar el estatus y quiere tener la razón y cuando hay alguien que quiere tener la razón mi sugerencia en una discusión de ese nivel es quédate en silencio al final dale la razón pero es quédate en silencio porque una persona que quiere tener la razón y encuentra como eco el silencio no sabe contra quién más pelear y de alguna manera baja su estatus y trata como de llevar el flujo de la comunicación de una manera distinta que potente que potente eso y también tan práctico para el día a día yo quería solamente enfatizar en un punto más antes de empezar a cerrar la conversación hablaste de esto de de emocionarse de que cuando los músicos se emocionan entonces pueden emocionar hacia afuera al público a nivel corporativo ¿qué ejercicio o cómo un líder puede generar un espacio para que los colaboradores efectivamente conecten con lo que sienten y se emocionen? ¿cómo se trabaja eso en la práctica? yo me voy a uno de los compositores más importantes que he conocido en la historia de la música que es Beethoven y Beethoven era maestro en los motivos ese famoso motivo de la quinta sinfonía para papá y los demás motivos de sus obras tienen mucho sentido porque son motivos muy sencillos y sobre motivos muy sencillos Beethoven desarrolla toda una narrativa musical y cuenta unas grandes historias por ejemplo el motivo de la novena sinfonía el gran motivo de la novena sinfonía solo aparece una hora después de que la música está sonando que es la famosa oda a la alegría Beethoven tenía ese motivo en la cabeza desde muchísimo tiempo atrás hasta que lo pudo desarrollar entonces Beethoven enseña me enseñó a mí que hay dos tipos de motivos el que se repite constantemente como el de la quinta que todos los días lo tienes ahí para papá para papá para papá para papá y el único motivo que aparece solamente en un fragmento de la obra pero es el que le da vida a toda la obra que es como el de la novena con la oda a la alegría ¿qué le corresponde al líder? abrir esos espacios para que la gente encuentre sus propios motivos porque al líder no le corresponde motivar porque motivar no es un hecho extrínseco sino intrínseco al ser humano luego yo me motivo no es que tú me motives tú me estimulas para encontrar mis motivos pero tú no me motivas y lo que hace el líder es ayudarle a encontrar esos motivos ese motivo diario ese para papá o ese motivo de su vida ese gran propósito que es como la oda a la alegría en el símil que estoy haciendo y le corresponde al líder conversar mucho con su gente escucharla para ayudarle a encontrar motivos porque esa es una de las labores principales del líder es ayudar a las personas a encontrar motivos lo que está está muy profundo eso creo que es como que al encontrar ese motivo personal la persona puede emocionarse con lo que hace porque ve que sus acciones diarias están conectadas también con lo que profundamente lo conecta a él correcto y hay una cosa y es que si tú le das la posibilidad a esa persona de que su motivo sea en 5 minutos del día esos 5 minutos te hacen el día ¿sí? en ayudarle a encontrar a las personas que puede hacer eso que le gusta que eso que realmente lo mueve que lo motiva en algún momento del día estará bien si no es en el día en la semana si no es en la semana al menos en el mes pero que lo puede hacer para que no se sienta como un autómata que viene a seguir instrucciones y no le dejan ser creativo porque está comprobado que una persona a la que le reconocen sus motivos va a estar mucho más motivada valga la redundancia que una persona a la que no se lo reconoce y las personas a la final terminan renunciando a esos espacios a las que no le permiten desarrollar sus motivos y se va a buscar espacios donde le permitan desarrollar sus propios motivos y hay una cosa clave que los motivos individuales si deben estar bien ligados con los motivos corporativos tanto en temas de principios y valores como en temas de expectativa financiera y expectativa de mercadeo por ejemplo pero yo tengo que saber que aporto y que me reconozcan ese aporte no que por el hecho de que está en el contrato yo no voy a recibir ese reconocimiento al líder le corresponde reconocérselo claro hay gente que quiere que le reconozcan todos los días a veces es difícil decirle todos los días que lo hizo bien también tiene mucho que ver con los marcos de referencia pero como conversa el líder para reconocer eso y estimular que sus motivos van a ser reconocidos creo que es una de las grandes cosas que debe hacer un líder del siglo XXI ¿qué herramienta conoces? quizás pueden haber muchas pero una en particular que pudiese apoyar a un líder a apoyar a sus colaboradores a descubrir esa motivación ¿cómo se comienza esa investigación en lo concreto? yo conozco una herramienta que me dio la programación neurolingüística y que después me la dio el teatro de improvisación y después me lo dieron los músicos de jazz que es entender los focos de motivación en la programación neurolingüística se llama metaprogramas que es aquel conjunto de cosas a lo que las personas le ponen atención para decidir cómo reaccionar en consecuencia y cuando el líder aprende esas herramientas y empieza a entender que cada uno de sus miembros de su equipo tiene un foco de motivación distinto y puede vincular su comunicación y su forma de relacionarse con esa persona a través de ese foco de motivación logras que el andamiaje se mueva y es por eso que es muy importante que las conversaciones de liderazgo no se den mandando un correo de uno a muchos a no ser que estés informando algo pero si se trata de retroalimentación siempre será bienvenido la conversación uno a uno también lo hace un director de orquesta así la orquesta tenga 500 músicos cuando ve que hay un músico que necesita ser retroalimentado de una particularidad va y conversa con él o con ella y saca lo mejor de ella en esa conversación en ese momento por ejemplo Ben Sander tenía un ejercicio de retroalimentación poderosísimo para entender los focos de motivación entonces en los ensayos les decía a sus músicos escribanme en un papel qué es lo que quiere que yo haga durante la obra técnicamente hablando le escribían quiero que el pianísimo lo enfoques así quiero que el crescendo lo hagas así no sé qué y había una violista que le dijo quiero que el crescendo lo hagas desde tu lado izquierdo más abajo lo hagas tan evidente que tu mano derecha haga esto y yo vea ese crescendo y yo sienta que debo hacer un crescendo porque tus crescendos no los entiendo eso fue lo que le dijo fueron al concierto se acaba el concierto van a la a la camerino y la violinista muy emocionada lo abraza lo besa le dice gracias maestro y él no dice nada particular de lo normal que hago todos los días me dijo no hiciste mi crescendo lo hiciste tal cual como yo te lo pedí entonces las conversaciones cuando uno tiene una conversación con su equipo es muy importante entender cuál es su foco de motivación para para vincularse emocionalmente con ellos pero además si les prometiste algo cúmpleselos porque no hay nada más frustrante que alguien que propuso algo y no se sintió escuchado y no significa que no lo escuchaste porque no se vio la ejecución significa que le hagas entender cuándo va a suceder esa ejecución entonces creo que entender muy bien los focos de motivación de las personas con las que trabajan es altamente valioso para ayudarles a encontrar motivos de ahí que se llamen focos de motivación muchas gracias muchas gracias por esa respuesta y por contar también esa anécdota creo que me conecté también con con esa historia y y recordé también si no me equivoco hay una charla TED también ¿no? de Ben de Ben sí es una esa charla es un resumen pequeño del documental de que te hablé es buenísima es muy buena esa charla sí 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 la voy a a colocar ahí después en las notas del para mí Benjamin Sander es mi héroe al lado de Beethoven y al lado de Paco Lucía son esos tres referentes que tengo de la música ¿no? Benjamin más como como un gran líder porque a Benjamin lo he escuchado poco en su musicalidad pero en su forma de conversar me parece poderosísimo y Beethoven y Paco Lucía sí es en su forma de concebir la música hay una investigación que estoy haciendo acerca de Beethoven la forma como hace música Beethoven tiene todo que ver con el liderazgo del siglo XXI y si uno si uno cogiera las obras de Beethoven y las pusiera en función de cómo se están organizando las empresas entendiendo las empresas como ese conjunto de notas y silencios creo que Beethoven sería un gran líder a nivel mundial hoy no era bueno en liderazgo en cuanto a su gestión con la gente de hecho era bastante huraño su carácter era bastante rudo era una gran persona una muy buena persona muy generoso con el conocimiento pero muy poco paciente pero la forma como disponían las notas y los silencios como ejecutaba sus temas y cómo le daba a sus temas el carácter apropiado y cómo rodeaba sus temas de otros temas que lo ayudaran a explotar a cada tema el límite de sus posibilidades me dio a entender que esa forma de hacer música si la extrapolamos al liderazgo del siglo XXI creo que muchas organizaciones deberían volverse Beethovenianas porque no hay otra manera de disponer la música porque es muy poderosa si cogiéramos las notas y los silencios de Beethoven y las convirtiéramos en los recursos humanos que tenemos hoy en día de verdad es poderosísimo cuando tenga resultados de esa investigación te contaré porque he encontrado cosas maravillosas a pesar de que la gente critica el carácter de Beethoven si no era el gran amigo no era muy amiguero decían que era misántropo no lo era lo que pasa es que era muy tímido y con su sordera se volvió muchísimo más individualista porque no le gustaba que lo vieran sordo y lo sintieran sordo con el poder musical que él tenía pero su forma de disponer la música yo no puedo creer que alguien piense que Beethoven es la mala persona cuando ha compuesto una sinfonía como la novela eso tiene que nacer de un alma muy limpia y creo que Beethoven tenía el alma muy limpia Ricardo yo quería agradecerte por este tiempo seguramente hay muchas cosas que podríamos seguir conversando por mucho tiempo pero quiero también respetar tu tiempo y me gustaría cerrar esta conversación preguntándote para aquellos que quieren conectar contigo saber más acerca de tu trabajo ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer de varios frentes uno en mi página web que se llama musiconomia.com y en instagram arroba musiconomia guión bajo al final musiconomia guión bajo o en linkedin también me pueden encontrar como ricardo gómez garzón ok genial Ricardo te agradezco mucho tu tiempo y por haber compartido de forma tan musical también tu experiencia y tus conocimientos muchas gracias Gabriel a ti por la invitación y espero que podamos conversar otra vez muy pronto así será muchas gracias me despido gracias chao chao gracias a todos por escuchar este episodio con Ricardo Gómez musiconomista y los dejo a todos invitados a suscribirse a mi canal de youtube para que así puedas recibir las últimas notas notificaciones acerca de las noticias y los nuevos videos que se están subiendo ahí si quieres saber más acerca de mi libro créete el cuento y anda a mi sitio web gabrielfurman.cl gabrielfurman.cl para poder acceder a este libro que trata de una metodología que en realidad es la que yo he usado durante los últimos 15 años para poder gestionar el miedo accionar y lograr resultados sorprendentes les deseo a todos mucho éxito y pronto estaremos aprendiendo juntos en un nuevo episodio de sazonando tu liderazgo muchas gracias hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de spicing up your leadership sazonando tu liderazgo con gabriel furman encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales en linkedin y facebook como gabriel furman nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción hasta la próxima hasta la próxima ¡Ah!